Lo bueno es que yo estoy entre el medio de los pastores Jajaja Yo estoy Juego Que tengo que tener cuidado con lo que voy a orar para que no me pongan en disciplina después no me escuchen tan bienvenida Mi pastora bienvenida Entonces vamos a dejar que nuestro hermano Lara se está desenvolviendo en esta noche acerca de lo que es la santidad a Jehová ¿Y por qué ustedes me quieren meter a mí en ese lío primero? Díganme, ¿cuál es? Díganme, ¿ustedes quieren abusar de mí? Ya empezaron a darme El caso más grande es que el más pequeño de los de ese Sí, porque soy como más pequeño Soy el yo, ¿verdad? No, no, no De trayectoria, de trayectoria, ¿está más viejo que nada? ¡Ay, no, no! ¡Bienito sea Dios! En cuanto a trayectoria de pastorado ¿Usted no había? Sí, debiera de ser él, ¿no cree? Sí El que expusiera el tema El que jacara, el que tanto Créame, mire Que a mí me invitaron a una emisora X A hablar sobre ese tema Y fue un poquito controversial El hablar sobre ese tema Ya que Se quiso jugar dos papeles En realidad nuestra intención en esta noche no es jugar dos papeles O querer pretender Visualizar entre los dos grupos O los cinco grupos Que se interna actualmente Basta Sí Si queremos ser de edificación Pastor Lara ¿Qué es la santidad? ¿Y en qué se basa? De acuerdo a la palabra de Dios Según Primera de Pedro 1.15 en adelante Lo primero es que la santidad La santidad tiene que ver Con primeramente La santidad tiene que ver Con lo que es Dios Dios es el único santo Es el único perfecto Es el único puro Es el único justo La santidad tiene que ver Con Dios y su creación El único santo es Dios Ahora Él quiere que de nosotros Su creación Alcancemos la santidad Que Dios tiene Él dice Sean vosotros santos Como yo también soy santo Vuestra manera de vivir Vuestra manera de pensar Vuestra manera de actuar Vuestra manera de hacer las cosas Todo lo que nos envuelve Que tratamos de hacerlo bien Corresponde a la santidad La santidad Es un estilo de vida La santidad Es lo que te dice a ti Que tú estás bien Delante de Dios Y no tienes De que ser reprendido Por algo Lamentablemente Hoy en día Se le da Una lamentable Teoría A lo que es La santidad Se le da Un mal ejemplo Un mal uso A lo que es la santidad Y lo vamos a decir aquí Hay que decirlo Claro Lamentablemente La santidad Que se enseña hoy Es muy diferente A la santidad Que habla la Biblia La santidad Que habla la Biblia Es tu vivir Apartado para Dios Consagrado Es tu vivir una vida Plena para el Señor Eso conlleva Que tú Cuando practicas la santidad Eso es parte De tu diario vivir Ahora la santidad Que enseñan hoy Es una santidad Diferente La santidad Que te hablan hoy Va muy lejos De lo que es la Biblia La santidad Que enseñan hoy La santidad Que hoy enseñan Es ropa Moño duro Maquillaje Pantalones Pero no te hablan Un cc De las escrituras Pero pastor Y eso no es Lo que realmente Dios quiere Que uno se Que mire Expliquenme Porque si Si hablamos de ropa Los tres Estamos vestidos Formalmente Pero El más Perdón pastor El está más Vestido Más formal Que nosotros Claro El pasaría Un poquito Más para arriba De nosotros Si De arriba Pero Para De arriba Pero para Algunas Para algunas De esas Corrientes Entre las tantas Que hay De la santidad Quizás Nosotros Por usar Pantalones Ya estamos Empegados Estamos descarriados Ya estamos Descarriados La Biblia La Biblia En cierto punto Especifica Que una persona Santa No debe De utilizar El pantalón No lo hay La Biblia No lo especifica Ni lo habla Solamente Hablar de santidad Para que ustedes vean Que está muy lejos De la Biblia La santidad Que predican hoy Según la Biblia En Deuteronomio La Biblia dice Que el hombre No debe vestir Ropa De la mujer Ni la mujer Ropa del varón Ahora ¿A qué se refiere Eso? ¿A qué se refiere? Porque en la época De Cristo En la época De los profetas En la época De Moisés Y esa gente Nadie usaba pantalón El pantalón Es algo De la actualidad Es algo moderno Que empezó En los años 50, 60 En adelante Incluso Abundando en esa misma parte Se dice que Según la historia El primer pantalón No se crea para el hombre Se crea para la mujer Así es Ay Según el primer pantalón Se crea para la mujer Entonces ¿Qué tanto problema Que se está causando Y está causando Esto del tema De la santidad Porque tenemos Una idea errónea Como dice nuestro hermano Lara Pero tampoco queremos Profundizar Profundizar Lo que es Verdad de la mente Santidad Así es Mira Son temas Bastante Fuertes Porque cuando Te predican Por ahí Santidad De una vez Van al otro lado Fíjate Que Deuteronomio Para Hablar Abundar Un poquito De eso Porque hay que Cortar por todos Los lados Deuteronomio 22 5 Dice Lo que decimos ahorita No vestirá La mujer Ropa del varón Ni el hombre Vestirá Ropa de mujer Ambas cosas Son abominación A Jehová Pero a qué tipo De ropa Era que se Quería decir Dios Porque ambos Usaban túnica El hombre Y la mujer Vestían Casi mente Iguales Túnica Ropa larga Hasta el piso Porque no existían Los pantalones Ni si él pensaba Crear un pantalón Es decir Que la ropa Era parecida Pero lo único Que la diferenciaba Era un pequeño Vamos a decir Algo Un detalle Un detalle Un detalle Lo diferenciaba Es decir Que el pantalón El pantalón De hombre Y de mujer Lo que lo diferencia En este tiempo Es la costura Exacto Caíste en el clavo La única diferencia De la ropa De hombre Y de mujer Eran las costuras La costura Del hombre O la ropa Del hombre La túnica Del hombre La pueden buscar En internet Lleva Unas mangas Hasta las muñecas Y es Hasta el piso Recto Derecho Parecido a la ropa De los que usan Los sacerdotes Las túnicas Ahora El de la mujer Era muy diferente El de la mujer Era Hasta Los codos O más para arriba Pero era Abierto hacia abajo Con una Con una especie De filtro aquí Para el aire Y amarrado A la cintura Se le preparaba Un Lo que es La Biblia le llama Lo que es Un látigo O un Cinturón También había Diferencia en eso En los cinturones De mujer Y cinturones de hombre Y además Que el de la mujer Del borde Era más ancho Abajo La manga ¿Hasta dónde era? El del hombre Era hasta Hasta la muñeca Como una camisa Como una camisa Manga larga Pero Derecho Entero Y el de la mujer Era hasta Los codos Como una blusa Exacto Y por qué ahora Ahora Y el de la mujer Era más ancho Abajo Que diferenciaba La túnica Del hombre Eso era Para la época Judía y Hebrea En ese tiempo No para el tiempo De nosotros Porque nosotros No somos judíos Ni somos hebreos Ay Dios mío Nosotros somos Dominicanos En el Caribe Esa es cuestión De cultura En el Caribe Pastor ¿Qué es lo que usted Termina de decir Ahora mismo Si hay un sinnúmero De personas Pero espérate Se me ha prendido El bombillo Oiga un sinnúmero Oiga un sinnúmero de personas Que para introducir De la santidad A la forma De que se esté enseñando Le han dicho Tú eres judío Y como judío Que tú eres Te tienes que Vestir Igual Como se viste Porque nosotros Porque nosotros La iglesia Somos tipología Del Israel Espiritual Del Israel De aquel tiempo Pero si somos judíos ¿Vamos a seguir A vivir según la ley? Deberíamos Según ellos Y según lo que están Enseñando Según Si somos judíos Ok O somos judíos físicos O somos judíos espirituales Espirituales Ahora bien Yo ahora traigo A colación Un inconveniente Que también tuvo Un pastor Con relación A esto de la santidad Donde él tenía Un estudiante Que Cosa de la vida Pasó a ser Superintendente Del mismo pastor Y tenía Cierta disputa Con esto Que era la santidad Acerca del pantalón Como es El pastor No tenía problema Con esto Entonces cuando En una ocasión Que el pastor El previsto Pero lo jaló Empezó a preguntar Ven Vamos a hablar Acerca de De cómo es la santidad Acerca del pantalón En tu congregación Porque esto Está teniendo inconvenientes En el concilio Ok No hay problema Dice el pastor Vamos a sentarnos A hablar sobre esto Está bien Tú me vas a Yo te voy a dar Respuestas Sobre esta parte Y tú me vas a dar Respuestas Sobre la mezcla de hilo Ese es otro punto Bastante interesante La mezcla de hilo Verón Acerca de la mezcla de hilo También Dios Lo prohíbe En la biblia En el antiguo testamento Específicamente Porque también No solamente Se habla Porque solamente Se habla De que El no vestirás Ropa de hombre Ropa de mujer Pero también La mezcla de hilo No se habla Si en este tiempo Las ropas Lo que más mezcla De hilo Es lo que tiene Así es Es un tema Bastante fuerte Ese tema De los pantalones Que es Un caso Que Tanto en la república Dominicana Como en otros países Es un tema Que todavía No tiene fin Hace unos años Atrás Ni usted Ni yo Podíamos tocar Ese tema Porque cabe Resaltar Que la misma Congregación Donde se congregó Mi hermano Lara Al inicio Yo fui parte De esa congregación Y absolví Parte de la doctrina De las dogmas De esa iglesia Porque tuvimos El primer pastor El mismo pastor Los dos El primer pastor Y era una persona Que Esto que estamos Tratando hoy Para ese tiempo Ay, ay, ay El hablar de pantalones Dentro de la iglesia Ese Ese era un tema Que Mira Hay que ver Los tiempos Como han cambiado Con respecto a eso Obligado Hay que hablar de eso Para hablar de la santidad Porque eso es lo que Hoy Lamentablemente Tiene tantas iglesias Divididas Sí, pero entonces Exactamente ¿Qué es santidad? Para que la gente Pueda entender Para que la gente Pueda Pueda Tener un concepto Claro Claro Acerca de lo que es esto Porque hasta que no Hasta que no definamos El concepto Ese es un problema Que tenemos En la iglesia Y en muchas personas Que no vamos Al concepto Al concepto De las palabras Y tenemos ideas Ideas Que escuchamos De otros De pensamientos De otros De otros Y no No Este Profundizamos En el asunto Hermano pastor O pastores Exactamente ¿Cuál es la raíz Etimológica O cuál es el significado De la palabra Santidad? Mira La palabra Santidad Es pureza En pocas palabras Es pureza Así es ¿Qué significa La pureza? Que usted se va a guardar Sin mancha Sin pecado O trata Porque estamos En la calle Estamos en el mundo Así es Tratar De guardarnos Y practicar Esa santidad Fíjate que la Biblia Dice en Deuteronomio Capítulo 5 Que nosotros Debemos De vivir Y todo Vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Dice Espíritu Tu vida Espíritu A tu relación Lo que está Dentro de ti Alma Lo que tiene que ser Preparado Para el arrebatamiento Para tu partida Con el Señor Y cuerpo Esto que se ve físico Dice Tienen que estar Guardados Inreprensibles Para la venida Del Señor ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que guardarse Inreprensible Que no tenga Falla Y si tiene falla Pues que usted Busque la forma De no seguir Cometiendo falla Así es Porque eso era lo que Jesucristo le decía A los pecadores Cuando los perdonaba O oraba por ellos Le decía Vete Y no peque más Esto tiene que ver Con la influencia De la santidad Es usted Guardarse sin mancha Como dice también Apocalipsis Que debemos de guardarnos Sin mancha Y sin arruga Y en paz Que practiquemos La santidad Sin la cual Dice Nadie verá Al Señor Es tu estilo de vida Es como yo vivo Porque no es que La santidad Se me va a ver Es por encima No Si es Aguardo Bueno No se te va a ver Por encima El hecho de que yo Vista De una manera No quiere decir Que yo sea santo Ahí es Porque Aunque Por afuera Yo muestre algo Pero el corazón Está sucio todavía En el corazón Hay ira Hay contienda Hay amalgura Hay amalgura Falta de perdón Hay Falta de perdón Y eso fue Lo mismo que le pasó A Moisés En el momento Cuando le veía La salsa al diente La salsa al diente Dios le dice Que ponga su mano ¿Dónde? Su seno En el seno Y cuando sale Saca la mano ¿Sabe cómo? Con lepra Con lepra Hay muchas personas Tienen lepra en el corazón Y viven mostrando Lo que no es por fuera Ay Mira Escúcheme pastor El pleito La guerra de Jesús Con los escriben los fariseos Mateo 23 Ustedes son sepulcros Veanqueados Por fuera Están muy bonitos Están aparentando algo Y tiran muchos versículos Saben de todo Aman los primeros lugares Pero ustedes por dentro Por dentro Parecen huesos blanqueados Están podridos Llenos de lepra Ustedes aparentan ser una cosa Y son otra Ustedes ponen carga Sobre la gente Que ni ustedes mismos Pueden llevar Ustedes caminan Dicen Ustedes caminan Largos kilómetros Lejos Haciendose a otro Procedito Para que sean como ustedes Y lo hacen Más doble hijo del infierno Que ustedes Porque lo enseñan A hacer una cosa Que ellos no viven Ese es el problema De hoy en día Que la gente enseña una cosa Que no vive Lamentablemente Influyen en que la gente Viva de una manera Como el pastor Habla Borita El líder aquí La santidad Tal cocote Que enseñan hoy La santidad Nadie sabe La santidad Tal cocote Que enseñan hoy Pero yo tengo Una amiga militar Que trabaja En un destacamento Que atiende mujeres Y ella me dice a mí Que ahí a cada rato Llevan mujeres De esas De esas La supuesta santidad Con muchísimo lío Haciendo fechoría Y son de las que llaman Y predican La supuesta santidad Y que si tú Lo viste así como ella Tú te vas al infierno Nosotros no podemos Manga corta Porque ya estamos perdidos Porque ese es el concepto Que han Erróneamente Que han enseñado De lo que es La real santidad Ay Dios mío Y que la falda Llega en sucia A la casa Porque barriste La usaste Para barrer la calle Pregunta por aquí Marina Medina Desde los San Carrizo ¿Es la ropa Que salva a la persona? Ay Lo dijo Con esa pregunta Ya lo dije No es la ropa Ahora ¿Qué dice Pablo? Con respecto a eso Así mismo Dice Pablo Pablo a Timoteo Capítulo 2 Verso 9 en adelante Que la mujer Vistan decorosa Pablo no le dice A la mujer Usted no ponga esa pantalona Vamos a Pablo no le dice A la mujer Usted tiene que usar X tipo de vestimenta Él le dice Que vistan decorosamente Con decencia Con pudor ¿Qué significa eso? No anden Le enseñando el cuerpo Sí La gente La gente cree Que enseñar el cuerpo Que tú tenés Una camisa Tres cuartos O una falda Que te baje Por las rodillas Ella quiere Enseñan Que tiene que ser Porque ellos Se basan En que Isaías Que vio Que la falda Cubría en el templo Le dan una mala Interpretación a eso Lo que cubría Del templo Era la gloria De Dios La presencia No era una falda Literal Como dicen Ellos dicen Para eso Para eso Eso sería el tema De otra Comperación Pero ya que Eso De que cubra O sea Se toma para la santidad En el tema Del capítulo 6 De Isaías De Isaías Lo toman para la santidad Algo totalmente Algo totalmente Que no va No Para lo que La enseñanza Que le quería Que va A Isaías Era totalmente Lo que se le está Enseñando Lo que se le está Enseñando Hoy en día Antes Y versado La cosa Isaías Tiene una visión Donde ve a Dios Sentado en su trono Y ve que Los querubines Vuelan sobre él Con tres Con tres alas Tapan su rostro Con tres Vuelan Y con tres Trapan su cuerpo Dice Tapan su cuerpo Y dice Y sus faldas Cubrían el templo ¿Qué quiere decir esto? La gloria de Dios Era que se veía Como si fuera una falda Que cubría todo Su santidad El poderío Isaías En ningún momento Le ve el cuerpo a Dios Incluso Si hablamos de santidad Porque dice Que los querubines Cubrían el cuerpo Si hablamos de santidad Hay que ir para el capítulo 5 A ver que es lo que estaba pasando Si Tenemos una pregunta A través de el Instagram Vamos a ver Bastante buena esa Angeli Medina Desde Jainamusa No es el tema Pero soy Fercilvidor De NGS Radio TV Y por ende De este tema Ustedes como pastores ¿Qué opinan Referente A la última declaración Del Papa? ¿Dónde refiere Que hombre como hombre Que mujer como mujer? Adelante Pastor Lara Usted está para responder Esta noche Ese tema Yo le voy a Romano Capítulo 1 Los versos 26 Adelante ¿Viste que eso se refiere Con santidad? Disculpe Me van a un pastor Sí, sí Pero también Ahí también entra la santidad Romano capítulo 1 Habla de De cómo el hombre Se ha ido Contra la naturaleza De Dios Hombres con hombres Mujeres con mujeres Que es lo que La pregunta Que quiere decir la joven Donde vemos Que quieren sacar La palabra de Dios De la mente Y de los corazones De la gente Para que ellos Se vayan Tras Lo que es Contra la naturaleza De Dios Contra la creación De Dios Donde la iba Donde la Biblia Bien claro Habla En Génesis Capítulo 2 Varón Y hembra Lo creó Y le dijo Multipliquense Llenen la tierra Sean los señores De la tierra No dice en ningún momento La Biblia Que Dios creó Adán Para Adán Ni a Eva Para Eva Dice varón Y a hembra Adán Y Eva No Adán Y Eteban Lamentablemente Hoy Quieren meter Esa cultura Diabólica Y satánica Dentro de la iglesia Y lamentablemente El Papa Francisco Ha utilizado esto Para que esta gente Se confabulen Con el Papa Y se vean Sus derechos No se le violen Y quieren imponer Esas leyes Ellos quieren hacer Leyes a favor De estas cosas Sabiendo Ellos mismos Que es contra La palabra de Dios Un hombre con un hombre No se reproduce Una mujer con una mujer No se reproduce Esto es pecado Esto es abominación Delante de Dios Otra pregunta A través de Instagram Y esto es que Cristo rompe las cadenas Vaya Juana Vaya Juana Marisa Milano Milano No será que quieren sacar Lo que tienen Oculto Que tendrán oculto Esa gente Bueno Se han destapado Muchos casos Dentro de ellos Con respecto a eso La palabrita famosa Será que quieren salir Del closet Es posible Es que Dios En ningún momento Prohíbe en la Biblia Que el hombre No se case Y lo primero Que enseña El celibato Es que los hombres Que van a ser sacerdotes O van a pirar a eso Prohíben que se casen ¿Dónde la Biblia dice Que el hombre No se puede casar? Y esto es lo que ha llevado A estas aberraciones A tantas violaciones De niños y de niñas Entre esas instituciones Y que tantos Esa gente Que practican eso Estén hoy en día Con tanta corrupción Y muchos de ellos Es que practican La otra banda Pero cuidado Si no se casan Para eso Para poder escoger Después de Ya esos Son otros Esos son otros temas Hay motivos Por qué Es que no se casen Pero ya eso sería Tema de otra De otro diálogo Que podemos abundar Pero ya como estamos Sobre el tiempo Y la gente Exactamente Quiere saber Lo que es la santidad El peque 17 de los ríos Le dice que gracias El peque es una artista humana Saludo para el peque En cuanto Recapitulando Al principio Nuestro hermano Lara Pastor Nos dijo que La santidad Es una manera De vivir La manera de vivir La palabra santidad O santo Viene de la palabra Gadash Para que quiere decir Separado Quiere decir Apartado Puro Puro Para Dios Es decir que si yo Este micrófono Lo aparto para Dios Yo no lo puedo utilizar Para una otra cosa Que no sea Que no sea Utilidad de Dios Ya sea una bocina Un instrumento Una persona Una cosa Eso es para Dios Exacto Para Dios Ahora bien Ahora bien Si está dedicado Para Dios No me puedo Contaminar Con lo que el mundo Ofrece Que es lo que ofrece El mundo Mentira Robo Robo Este Muerte El golpear A las mujeres Y un sinnúmero Más de cosas Andar en el espíritu Como nos enseña Gáratas Ahora bien Para entender Esto de la santidad Tenemos que saber Que Dios es santo Y si verdaderamente Nosotros creemos en Dios Y servimos a Dios Así como Como él es También debemos de ser nosotros Porque cuando nos acercamos a él Somos Santificados Así es Es decir que si yo Sigo a Dios Sigo a Dios Debo de ser santo En toda mi manera De vivir De vivir No puedo hablar mentira Yo no puedo Es como Es como la ley De La ley De la contradicción Me parece que es En filosofía Tú no puedes hacer una cosa Y negarlo Y negarlo Haciendo lo contrario Con tus actos Si yo digo que Dios Es santo O que Dios no habla mentira O que Dios no mata O que Dios no es esto Entonces yo no lo puedo Yo no lo puedo Si yo lo predico No lo puedo hacer No lo puedo hacer Alguien ponía Escuché un ejemplo Es como el sol El sol El sol Tiene tanto grado De temperatura Y todo lo que está Al su alrededor Es consumido Por el sol Es decir que si yo Me acerco a Dios A Dios Toda la impureza La impureza Entonces Es consumida por Dios Y yo me vuelo Santo también Aleluya Mira que dice Hebreo capítulo 12 Verso 14 15 Dice Seguir la paz Y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Pero sigue diciendo Mirad bien No sea que algunos Dejen de alcanzar La gracia de Dios Que brotando Alguna raíz de amargura Os estorbe Y por ella Muchos se han contaminado ¿Qué quiere decir esto? Que santidad Nada más no es que Estos te vean bonito Santidad Tú tienes que empezar De adentro Hacia afuera ¿Qué te dice ahí? Saca las raíces de amargura Saca la mentira Lo que tú tratabas Saque el odio Saque el engaño Porque mucha gente Se visten de santidad Pero odian Cogen lo ajeno Hablan mentira Y hacen un sinnúmero De cosas por ahí Dice Ninguna Dice Efecio 4 Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Sino la que es buena Para la necesaria Edificación A fin de dar Gracias a los oyentes Y no contristeis Al Espíritu Santo Con el cual fuiste sellado Para el día de la redención Y dice Quítese de vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritería Maledicencia Y toda malicia Todo esto tiene que ver Con santidad Así es Todo esto tiene que ver Con limpiarse Purificarse Cuando Dios mandó A prepararle el aceite A Moisés Lo primero que le dijo fue Este aceite será único Será diseñado Para la santa unción Con él Tú tratabas eso Con él Tú vas a ungir El tabernáculo Los hijos de Aarón Aarón Todo Nadie va a poder hacer Otro aceite Porque el que lo haga Va a ser muerto Es decir Que la santidad Es apartarse Es cogerse Cuando Dios te dice Que tú tienes que ser santo Te está diciendo Tú tienes que apartarte Para mí Ahora Eso no significa Que tú no vas a vivir En el mundo Porque en el mundo Estamos Ahora Ahora lo que tú no vas a hacer Es lo que el mundo hace Tú te vas a guardar Apartado De esas cosas Que el mundo Puede robarte Esa santidad Que Dios exige Que tú guardarte Puro Limpio Apartado Santidad Apartarte del mundo Como dice la Biblia Que Dios no tiene No quiere ninguna relación Con el mundo Que si dice la Biblia No amé al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Porque si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él ¿Por qué? Porque si Dios me llama A mí a ser santo Y me estoy juntando Con el coro Que está viviendo Y haciendo Lo que uno sabe Que a Dios no le gusta Mi santidad Se está contaminando Así es Tu santidad Se está contaminando Porque tú te estás Uniendo Te está juntando Con lo impuro Ahora tú puedes acercarte A predicar y eso Pero tú no te vas a quedar ahí Dice la Biblia Conviértanse ellos a ti Y tú no te conviertas a ellos Dice Desde Santo Domingo Fernando Multiliago ¿Qué opinión merece usted Que la policía Vaya a sentarse A la silencio A brechar Lo que están diciendo Pastor Pastor Lara Adelante Yo le digo Ahora que la policía Yo explicaba La iglesia Yo explicaba ese tema En esta tarde Cuando me llegó la noticia Y lo publiqué Por la página de noticias Donde yo decía Que esa noticia A nosotros Como cristianos Como pastores evangélicos No nos convence Pero tenemos los ojos Para ver ¿Por qué? Porque estos pueden hacerlo También Para espiar Ver qué hacen Los pastores También Ver Sabemos que En la iglesia evangélica Muchos jóvenes Han salido De las calles De las drogas De los crímenes Y tenemos Entre nuestras iglesias Jóvenes que han salido De ahí Me pregunta Como yo se la hice Al ministerio de la policía Con todo respeto Que si ellos Los mandan a las iglesias Supuestamente A congregarse O a visitar Para cambiar Su forma de vida Y sucede el caso Que vean A algún joven O a alguien particular Que tenga problemas Con la justicia Pero que esa persona Acepta a Cristo Quiere cambiar Mi pregunta es ¿Lo dejarán tranquilo En paz ahí? ¿O lo van a apresar? Será mi pregunta Y la hice ¿Qué harán ellos? ¿Lo van a apresar? Bueno En estos días Para continuar Dimos una campaña Y dentro de esos jóvenes Habían varios jóvenes Ahí sentados De esos jóvenes Que Que hacen Lo que algunos sabemos Pero estaban tranquilos No tenían Gracias a Dios No tenían nada encima Ni droga Ni arma Nada Y llega la policía En medio de la campaña Me paran Los muchachos Me letó Para atrás Y me los sacan Del grupo Están en la campaña Escuchando el culto Yo rápido Me paro Me acerco a ellos Y les pregunto Que qué pasó Con los muchachos Y uno Muy decentemente Me deja la parte Y me dice Mira Lo que pasa es que Recibió una llamada Que hay uno de ellos Que está armado Tiene un arma Yo le dije Mire Esos muchachos Están aquí desde temprano Y están limpios Los revisaron Y todo Y gracias a Dios Ninguno Tenían nada Gracias le damos a Dios Pero qué pasa Muchos de ellos Van a ver También A ver Qué está pasando ahí Y si hay alguien De la calle Como yo decía Que posiblemente Tenga problemas Con la justicia Me lo van a dejar Tranquilo ahí O me lo van a apresar Si a ellos Lo mandaron Fue A participar Del culto No fue a llevar A esa gente Presa Así es Fue a aprender Porque muchos de ellos Necesitan cambiar también ¿Te recuerda Trujillo? Sí Los cepillitos Exacto Los calientes Sí Esto es Cristo Rompe las cadenas Continuamos con esta Programación Supervivificante Y este tema Ay, ay, ay Controversiado Controversiado Antes de Entrar a la canción Próxima Para que la gente Entienda Lo que es Todo lo que no agrada A Dios Que está fuera De la santidad Galatas capítulo 5 Nos dice De la siguiente manera Manifiestas Y manifiestas Son las obras De la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Disolución Idolatría Hechicería Enimistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Banqueteos Y cosas semejantes A esta De las cuales Os denuncio Como ya Os he anunciado Que los que Lo que Hacen tales cosas No heredarán El reino De Dios Todas cosas Semejantes A estas Son Las características De las personas Que no viven En santidad Así es Una vida Corrompida Una vida Corrompida Así que No queremos Traer Contiendas Con este tema Si no lo que Queremos Es aclaración Que aprendamos Que aprendamos Lo que verdaderamente Es santidad Ante Jehová No queremos Traer ningún tipo De Enemistad Con otros Formas de pensar De otras Doctrinas Eso me acuerda También A un pastor David Wilkinson El pastor Americano Que él Tenía problemas Con la santidad Porque cada vez Que iba a una iglesia Cada una de las iglesias Tenía un concepto Diferente De lo que era Santidad Y él pone un ejemplo Donde Tenían el concepto Que de santidad Si tú tenías Tu cabeza Cubierta La mujer Especialmente Estabas en santidad Pero A él Ese le fue chocante Porque Pasó una jovencita Que andaba En una ropa Una ropa No No muy adecuada Para la ocasión Mini corta Y porque ya tenía El turbante En la cabeza Estaba en santidad Aleluya ¿Cómo? ¿En qué tiempo Y cuándo Se puede entender La santidad? ¿En qué tiempo Y cuándo? Mira, eso es un proceso Es un proceso Porque desde que yo Acepto a Jesucristo Como único y suficiente salvador Ya estoy Iniciando el proceso De la santidad De ahí en adelante Yo voy aprendiendo Por qué Dios es santo Por qué Él me dice a mí Cuáles son las cosas Que a Dios No le agradan Cuáles son las cosas Que me mantienen Ante su presencia Como decía el profeta Vive Jehová En cuya presencia Estoy Y si yo estoy En presencia de Dios Todo lo que a él No le agrada No le agradan Se va a ir despojando De mi vida Las cosas que ya Había mencionado En Gálatas capítulo 5 Y esto a mí Me va a llevar A la santidad Así es Palabras finales Pastor Lara Palabras finales Que agrademos a Dios Que nos alejemos Del pecado Que tratemos De ser cada día Mejores personas Y amar a las personas Como son Con sus condiciones Con sus creencias Con sus posturas Teológicas Y así viviremos Viviremos en paz Con todo el mundo Ese es nuestro Nuestro llamado Respete Las opiniones Del otro Y así vamos a vivir Quietos Y piadosamente Entre los demás Así es Usted que ha estado ahí Puede seguir Comentando sus preguntas Y demás Y estaré revisando Más adelante Lo que son las preguntas Dice que las redes sociales Que cuáles son Y que cómo son Las redes sociales Del patrón del medio Y que les diga Que ahí van a ver Este programa En sus redes Que les diga Me pueden seguir A través de Facebook Ramón Lara Página de noticias También Noti Noti RD Prensa digital También Me pueden encontrar En Instagram Y en TikTok También Como Ramón Lara Así me pueden encontrar Pregunta Que se ahí va a mover El programa de hoy Sí, sí, sí Ya está compartido En mi página En mi página En las dos páginas En Facebook Y en la prensa digital Claro que sí, Joel Nos hemos quedado cortos El pastor Abre con Germania No hemos quedado cortos Hay programas a veces Que se extienden Este es un tema Bastante extenso Nosotros de hecho Compartimos en el primer programa De los lunes Que sabe que estábamos Los sábados Iniciamos hablando Sobre la oración Hicimos dos programas Y le decía yo a Joel Y hay un próximo Y hay un próximo Porque no hemos terminado La satisfacción mía Más grande Es que este programa Yo lo comparto a veces En otros grupos Y revisando Las notificaciones En Facebook Me llegó una notificación De una persona Que fue impactada Cuando hablábamos Sobre Ana Gloria De que Ana Tuvo un problema Era cediada Por Penina Ella se fue al altar Oró a Dios Y dice la palabra Que no tuvo más amargura Comió Y bebió Y esa palabra Impactó a esa persona Y yo le decía a Joel